Con 21 años, Leonardo Castillo busca consolidarse en el fútbol de la máxima categoría. Tras su debut con el Municipal Pérez Celedón, ahora defiende los colores del Municipal Grecia. Este joven es oriundo de Potrero Grande en Buenos Aires. Un reto muy bonito, ¿verdad? Un reto muy lindo de asumir. La verdad, desde que llegué, el grupo me acogió muy bien, me llevo muy bien, muy excelente con todos. Podría decir que hay un excelente grupo y la verdad, pues me siento muy bien acá. A su corta edad, sabe que tiene el gran reto de hacerse un campo en la Primera División y lejos de su tierra. Bastante sacrificio, sí, porque, bueno, como sabemos es bastante camino, ¿verdad? Pero bueno, como lo es todo, todo es un sacrificio, ¿verdad? Se viene acá a cumplir con un nuevo reto, ¿verdad? Con algo nuevo, una experiencia nueva en mi carrera, ¿verdad? Mis 21 años y pues creo que lo tomo de la mejor manera. Para Leonardo, el apoyo de la familia es fundamental. Mi mamá, mi hermana, mi papá, que está un poco lejos también. Ellos siempre me han apoyado al 100. Mi mamá es una que siempre, esa que tal vez cuando ando un poco huevado, así, ¿verdad? Que pues me sube el ánimo, tengo mucha gente importante también, mis abuelos, mis abuelas y toda la gente de mi pueblo me apoya al 100, me apoya mucho. Siempre fui un joven desde pequeño pues muy querido en el pueblo y eso pues llevo muy presente acá y creo que por ese lado muy bien. Este futbolista tiene muy claro de dónde viene. Siempre que voy al pueblo me gusta porque siempre llego como pienso desde donde todo inició, desde donde fui yo, desde donde soy yo puramente. Siempre de igual manera estoy acá o estoy allá, siempre trato de ser la misma persona. Llevo allá, siempre desde ahí se me inculcó mucho la humildad. Creo que es algo que lo llevo muy presente. Este, y siempre trato de ser pues el mismo Llevo cuando voy al pueblo, cuando estoy acá. Entonces, pues un saludo para todos y los quiero muchísimo. Talento de la región Brunca en el fútbol nacional.